Le voy a demostrar a Leonel que cuando él dijo ¿Con quién vamos a hablar en Haití? ¿Con Barbecue? Se equivocó. Entonces, ustedes tres Ustedes tres fueron miopes al ridiculizar a la figura de Barbecue. Tuvo que venir un genio como yo, por lo visto. Hay que decirlo. El mejor analista político de este país. Entendamos que es un problema haitiano solamente. Va a seguir siendo un problema nuestro porque desafortunadamente no podemos partir la isla en dos. Va a ser presidente, pero ese embajador de Haití se reúne con Barbecue, con el que tú ridiculizaste, no contigo. Que en algún momento esas bandas puedan ser conjuradas porque ningún estado puede avanzar con un grupo de fascinerosos que tienen prácticamente tomada la capital de Haití, Puerto Príncipe. Puerto Príncipe, como dicen algunos franceses. Que tú el perímetro de la embajada no lo toques, pero él también sabe lo que implica eso. Él sabe lo que implica eso porque él sabe que lo encontraron en el fin del mundo 10 años después. No lo va a encontrar en Haití. Una vez más, una reflexión que hice hace unos cuantos meses cuando dije se equivocó Leónel, se equivocó Mar Fernández, se equivocó el presidente al mofarse de Jimmy Chérez Sierra Barbecue. Día de retribución. Quiero que escuchen largo y tendido, y más adelante le daré participación desde luego a Adrián Lebrón Oviedo, uno de los más estructurados analistas políticos de este país. Señores, ¿ustedes recuerdan cuando yo decía que no se podía tomar a la ligera a la figura de Jimmy Chérez Sierra Barbecue? Y como yo critiqué cuando Luis Abinader se mofó de la figura de Barbecue, cuando también se mofó de la misma Leónel Fernández, y cuando se mofó también Omar, diciendo a los tres, ¿con quién vamos a hablar en Haití? Con Barbecue. Primicia. En un programa matutino de política en Haití, cuyo nombre no me interesa saber, pero que yo escuché con estos ojos que han de tragarse la tierra, en una entrevista vía telefónica con Dennis Atkins, el embajador actual norteamericano en Haití. Este señor, el señor Dennis, embajador norteamericano en Haití, confesó que tuvo que reunirse varias veces con Barbecue en aras de garantizar la seguridad de la embajada norteamericana en Haití. Simple. Están muertos los tres. Luis Abinader, el presidente, por estar de boca ligera. Leónel Fernández, que en su condición intelectual, pero ser humano al fin, cometió un error. Y el muchacho, Omar Fernández, que bien puede llegar a ser presidente, pero me tiene sin cuidado lo que diga de él, porque el muchacho me da la bendita gana de llamarle el muchacho, con todo y que sea presidente. Ahora, no lo necesito y en mi plan de vida no está ser su amigo. Entonces, el muchacho, que no se ha leído dos libros en su vida, también agarró Barbecue. Mira, muchacho, el embajador norteamericano en Haití, el embajador del imperio, no tiene en su agenda, Omar Fernández, reunirse contigo, pero se reunió con Barbecue. Mira, Leónel, hombre brillante, ¿verdad? Un intelectual, no tenemos quizás, después de, aunque le duela a Ramón Albuquerque, hay que decirlo, Leónel, después de Juan Bosch, después de Balaguer y Peña Gómez, se puede decir que es el intelectual dominicano más preparado en la presidencia. Caudillo ilustrado. Eso no se puede repotar. Caudillo ilustrado. Ahora, Leónel, cuando hizo ese juicio de Barbecue, se equivocó. Pero en el ámbito intelectual, le voy a demostrar a Leónel que cuando él dijo, ¿con quién vamos a hablar en Haití? Con Barbecue. Se equivocó. Simple. Y al presidente, con todo respeto, le voy a demostrar que es un boca ligera. Mira, Leónel, hay un intelectual norteamericano que es muy posible que tú conozcas. Thomas Kelling, el autor de Arms and Influence. Es un académico, Adrián, que no es cualquier cosa. Porque no puede ser tomado a la ligera un individuo que fue mentor de John Fitzgerald Kennedy en la crisis de los misiles. ¿Recuerdas? Cuando a Kennedy se le presentó este problema geopolítico que llevó a la humanidad al borde de una tercera guerra mundial. Ah, pero una tercera guerra mundial no ni siquiera de armas atómicas, sino de armas termonucleares. porque para inicios del 60 ya Estados Unidos había detonado la primera bomba termonuclear gracias a las formulaciones teóricas de Edward Taylor y Leo Xilar físicos. Entonces, cuando a Kennedy se le presentó ese bendito dilema para el cual él no estaba preparado, bueno, hay que decir, ningún ser humano puede estar preparado para semejante conflicto. Mac George Bondy le lleva a Kennedy. Mire, presidente, léase lo que dice este autor en este libro, que eso le será de mucha utilidad para abordar este tema. ¿Sabes a quién le llevó? A Thomas Kellen. Uno de los grandes teóricos de la Guerra Fría. ¿Y por qué lo cito, Leonel? Al autor de Armas e Influencia. Porque Thomas Kellen decía o dice que en política todo aquel que tiene el poder de hacer daño puede negociar. Es así. Y en Haití queda claro que Barbecue tiene el poder de hacer daño. En conclusión, él puede negociar. En conclusión, con él hay que negociar. Y sabes tú, Leonel, a razón de que el embajador norteamericano en Haití se reúne con Barbecue. se reúne con Barbecue porque el representante del imperio, dicho por el propio embajador en ese programa, tenía que garantizar sí o sí la seguridad física de la embajada. y para garantizar y para garantizar Leonel, Omar y Abinader la seguridad de la embajada tenía que sentarse a hablar con el hombre que puede hacer daño en Barbecue. Y como dice Thomas Kellen, como Barbecue puede hacer daño, él puede negociar. Y como él puede negociar, darse ese lujo, con él hay que sentarse a negociar. Entonces, ustedes tres, ustedes tres fueron miopes al ridiculizar a la figura de Barbecue. Tuvo que venir un genio como yo por lo visto. Hay que decirlo, el mejor analista político de este país a decirle a ustedes están equivocados. Ustedes no pueden probar acá, Leonel. ¿Y qué es lo que se plantea en el Leviatán de Thomas Hobbes? Recuérdselo tú que eres otro intelectual también. El monopolio de la fuerza. Sí, Leonel. Sí, Omar. Sí, Abinader. Hay que hablar con Barbecue en Haití. Y antes de que ustedes lo supieran, antes de que el embajador se sentara a hablar con Barbecue, yo dije, tiene el monopolio de la fuerza en Haití. En Haití no hay Estado. En consecuencia, como él tiene el monopolio de la fuerza y no hay Estado, él es el Estado. Él es el estamento político de Haití. Hay que hablar con él. Ah, pero ellos lo ridiculizaron. Tú, tú sabes, tú tienes, yo, es más, muy simple. Leonel, mira, yo no creo que al embajador norteamericano en Haití le importe un bledo reunirse contigo ahora mismo. Omar, yo no creo que al embajador norteamericano que te recuerdo que aunque es una potencia que está en decadencia, aún sigue siendo potencia hegemónica. Yo no creo que él tenga interés en reunirse contigo, Omar. Yo no creo, presidente, claro, me merecen respeto a los tres. De esos tres, hay dos, uno es presidente, uno es presidente y otro que será presidente. Anótalo. Omar va a ser presidente de este país. Ahora bien, el muchacho va a ser presidente, pero ese embajador de Haití se reúne con Barbecue, con el que tú ridiculizaste, no contigo. Y así sucesivamente y se reunió con Barbecue porque él tenía que garantizar la seguridad de la embajada y fiel a lo que dice Thomas Kelling en armas e influencia o Thomas Kelling como quieran pronunciarlo, Barbecue puede hacer daño, él puede negociar, hay que sentarse a negociar con él. Pero tengo otra lectura aún más peligrosa de este asunto, de esta primicia que estamos compartiendo con ustedes, pero ya es turno de Adrián Lebrón Oviedo. Bueno, de verdad que mirar el caso haitiano es siempre un desafío, Haití es un estado anómico y Jimmy Chiricié ha pescado en el revuelto y se ha convertido en una fuerza, se ha convertido en una fuerza que impone condiciones allí, impone condiciones, tiene una banda armada con gran capacidad como voy a enseñar de hacer daño, de matar, ya han habido varias masacres allí, pero la de Barbecue no es la única banda armada, la capital de Haití está separada por cuadrantes y cada bandilla, cada banda de cuatreros tiene un pedazo y el embajador de Estados Unidos creo, que lo que hizo al sentarse con Barbecue fue obedecer a una nueva doctrina del servicio diplomático en Estados Unidos, tú recuerdas en el 2000, luego de la primavera árabe, cuando Libia entró en crisis y derrocaron al gobierno de Gaddafi, Estados Unidos tenía una en consulado en Benghazi, que es la segunda ciudad más importante de Libia, y ahí había un embajador apellido Stevens, cuando Hillary Clinton era la secretaria de Estado, y un grupo terrorista tomó la embajada y mató al embajador, mató al embajador, el servicio diplomático no pudo protegerlo, murió él y murieron unos cuantos más, desde entonces los norteamericanos saben que tienen que garantizar la seguridad de sus localidades diplomáticas donde operan, y yo creo que ahí se aplicó esa doctrina, ¿qué hace el embajador? Bueno, si Barbecue en el perímetro o en la zona donde opera la embajada tiene capacidad de moverse a sus anchas, puede ser que un grupo como él, insurgente, que no le debe lealtad a nada, como son por ejemplo los grupos terroristas en Medio Oriente, en algún momento se le va la guagua y termina tomando la embajada o tomando el consulado un local diplomático pero ya eso no es el Estado, son grupos insurgentes que no respetan ninguna ley y al fin y al cabo después que eso pase si termina el personal diplomático muriendo es una responsabilidad del Estado norteamericano evitar eso. Entonces eso que pasa en República Dominicana de cómo ven el problema haitiano y aquí voy con una de mis tesis que he estado enarbolando hace tiempo nosotros necesitamos un cambio de paradigma para abordar el problema haitiano a Neuris y eso de ningunear trivializar y prácticamente pretender a veces invisibilizar ese problema no hace más que ahondar la problemática porque bueno porque nuestros políticos quieren mostrarse a veces indiferente a lo que está pasando allí porque eso parece ser simpático al oído de los dominicanos pero resulta que en la medida que nosotros nos desconectamos nos pretendemos hacer ajeno a un problema que indirectamente siempre vamos a tener se dificulta más la solución del problema haitiano yo creo que los políticos dominicanos tienen que tener una posición más acabada y una comprensión más profunda de lo que está pasando en Haití nosotros es verdad los políticos nunca se han interesado más que decir que vamos a cerrar la frontera eso es lo único que le ha interesado a los políticos dominicanos vamos a cerrar la frontera vamos a cerrar la frontera entonces cerramos la frontera cerramos la frontera simplemente y de pronto y de pronto el problema se resolvió es como barrer para debajo de la alfombra es decir la basura no va a desaparecer porque la barramos debajo de la alfombra el problema haitiano no va a desaparecer porque nosotros entendamos que es un problema haitiano solamente va a seguir siendo un problema nuestro porque desafortunadamente no podemos partir la isla en dos así que yo creo que tenemos que apostar por enarbolar establecer una política realista con relación a Haití esa política realista pasa por identificar cuáles son los espacios cuáles son las oportunidades que nos da ese problema para nosotros incidir de manera positiva y me dirán Adrián pero creo que a los haitianos no le interesa que nosotros hagamos nada a los haitianos no le interesa que nosotros hagamos nada a Haití no le interesa Haití lo que se dedica es a denostarnos en todos los escenarios internacionales Haití enviarte más tiempo en hablar de la república dominicana y en pretender defender a los haitianos que viven aquí que en buscarle soluciones a los 12 millones que ellos tienen allá una locura está genial eso pero claro ellos invierten más tiempo en denostarnos a nosotros que en tratar de atraer atención hacia los 12 millones de haitianos que ellos tienen allí tratando de buscar hacia dónde ir entonces tú te das cuenta que de pronto tal vez los funcionarios haitianos parece que no les interesa resolver el problema que tiene Haití a ellos les interesa más hacer política cuestionando a la república dominicana entonces yo creo que a largo plazo la república dominicana va a tener que diseñar una política de influencia en el liderazgo haitiano y te digo es un asunto a largo plazo porque tendremos que desarrollar una estrategia de poder blando de ir asimilando ciertos sectores de ir acercándonos a ciertos sectores haitianos para tener algún tipo de capacidad de influencia en Haití porque de lo contrario siempre vamos a tener un liderazgo haitiano que aunque entienda que lo ideal es entenderse con nosotros en público lo que hace es atacarnos el agarra 4 que hace millonario 25 millones que desganar diario con tres numeritos que hace el quemadito de la lotedón puede hacerte rico se agarra 2 y se agarra 3 50 mil y si yo gano los 4 25 millones ay si y lo quiero más fácil de ahí porque el agarra 4 que la lotedón dominando tres numeritos hace el quemadito mayor de la lotedón el otro punto Adrián Lebrón Oviedo después de esta exposición histórica llegando a lo actual tú ves por qué es que es bueno leer tú eres un ejemplo de por qué en el análisis es bueno tener formación intelectual fíjate cómo tú te fuiste al pasado reciente para tratar de comprender a razón de que Estados Unidos se reúne con sí, ¿por qué? Estados Unidos ah, pero eso lo somatizan y lo encarnan seres humanos el embajador norteamericano en Haití ¿en qué es? un representante del imperio claro entonces ahí tú explicaste históricamente por qué el embajador tuvo que reunirse con un barbecue ahora yo voy al presente con lo siguiente Adrián estamos en un mundo patas arriba parafraseando aquel libro de Galeano porque yo no sé si Estados Unidos se ha percatado del mensaje que está enviando porque Adrián en otros tiempos en los tiempos de Eisenhower en los tiempos de Ronald Reagan no es verdad que Estados Unidos se junta con un bandolero para garantizar su seguridad ¿qué hace? ¿qué hace Estados Unidos? bueno lo que pasó por ejemplo en Guatemala en 1954 lo que pasó por ejemplo en la guerra de Corea a partir de 1952 ¿qué pasa? bueno lo que le hizo Reagan a Gaddafi es decir en otros tiempos si se trata de seguridad Estados Unidos no se preocupa en reunirse con un tal barbecue Estados Unidos agarra y manda un equipamiento de soldados y equipos militares y bordella eso pero en esta ocasión eso no fue lo que hicieron se sentaron a hablar con barbecue casi que por lo que tú dices o por lo que tú dices pero yo lo veo históricamente como una señal de debilidad del imperio y yo cité a Eisenhower yo cité a Reagan ¿por qué esos presidentes actuaron de esa forma? ah porque Estados Unidos era indiscutiblemente fuerte ¿tú no estás entendiendo? ah porque Estados Unidos tenía que tocar muy de cerca a la Unión Soviética para preocuparse pero fuera de ahí era el amo indiscutible que tenga que reunirse con barbecue yo y tú me corregirás si entiendes si estoy equivocado yo lo veo como una señal de debilidad del imperio dime tú bueno lo que pasa es que el análisis siempre es que vale el contexto ¿tú te imaginas Reagan preocupado por unirse con barbecue? no pero lo que te quiero decir es que vale el contexto es decir tú tienes que tenemos que entender esto en el contexto en que está sucediendo en un estado desarticulado en un estado donde no hay autoridad en un estado tú hiciste una cotación importante quien puede hacer daño se puede negociar que tiene barbecue Jimmy Chericie bueno tiene una banda armada que anda en Haití disparando a la policía disparando a los cascos azules de la ONU secuestrando matando a sus anchas y eso pone riesgo al personal diplomático en Haití ahora Estados Unidos tiene el personal diplomático el departamento de estado tiene un servicio de guardias militares que se llama el servicio de seguridad diplomático si mi memoria no me falla que es el responsable de cuidar los perímetros y cuidar al personal diplomático pero eso son puramente el departamento de estado otra cosa ya son las fuerzas armadas norteamericanas que tú sabes que en caso de un quizás de algún secuestro de algún diplomático norteamericano ya eso tiene son palabras mayores y entonces entraría en juego otros protocolos ahora no hay duda de que el haberse sentado con con barbecue implica que Estados Unidos le está dando le está dando de alguna forma una jerarquía una categoría a un líder rebelde o no líder rebelde Jimmy Chiris es un delincuente no es ningún líder rebelde porque no tiene ninguna ideología ni tiene ninguna agenda de reivindicación social nada de eso Jimmy es un delincuente que está tratando de pescar en el río revuelto y que está pescando no está tratando está pescando en el río revuelto porque de hecho eso precisamente que tú señalas es una muestra de pescar en el río revuelto dime tú en qué contexto podría un embajador norteamericano llamar a Jimmy Chiris y es solamente un contexto como el que está sucediendo en Haití pero hay otras bandas allí y no dudes tú que se hayan también reunidos con ellos ahora de entre todos ellos el que se ha hecho más famoso precisamente es precisamente Barbecue que yo espero que en algún momento esas bandas puedan ser conjuradas porque ningún estado puede avanzar con un grupo de fascinerosos que tienen prácticamente tomada la capital de Haití Puerto Príncipe Puerto Príncipe como dicen algunos franceses entonces evidentemente Jimmy Chiris es alguien a tomar en cuenta a Nelly Santos y que no se puede trivializar ni se puede ningunear porque como bien tú señalas es una persona que tiene capacidad de dañar y de dañar mucho yo no creo que Estados Unidos vaya quiere arriesgarse a un titular en el New York Times de que muere personal diplomático a manos de las bandas haitianas porque eso va a ser desatmoso porque resulta que tal vez en Beijing o en Moscú es un titular de que muere un ruso muere un chino no lo vamos a ver no porque no pasa sino que no lo vamos a ver porque ellos no van a permitir pero recuérdate en el noticiero de la 9 en el noticiero de la 9 se lo van a decir se lo van a decir al gobierno de Biden o al gobierno a quien le toque porque en Estados Unidos lógicamente si hay una prensa funcional una prensa por lo menos funcional que se lo cuenta a los norteamericanos así que para ellos evitarse eso prefieren hablar con Jimmy Chiricié y ponerse de acuerdo y mire esto va a decir una cosa en lo que esto se resuelve nosotros vamos a a querer que tú el perímetro de la embajada no lo toques pero él también sabe lo que implica eso él sabe lo que implica él sabe lo que implica eso porque él sabe que a Osama Bin Laden lo encontraron en el fin del mundo 10 años después no lo va a encontrar en la gente si él sabe lo que implica ellos secuestraron a unos a unos misioneros norteamericanos hace fue un año pasado él salió supuestamente criticando eso no fue la banda de él supuestamente se dice que fue el que negoció para que lo liberaron no fue muy posible pero ¿qué es lo que pasa? porque a gente le gusta ver videos de YouTube y que documentales pero ellos saben que los norteamericanos te lo dicen nosotros no olvidamos si ellos se ponen a inventar y atacan la embajada de Estados Unidos ¿sabes qué? lo va a fichar a todos y luego lo van a cazar como ratas ahora el conflicto haitiano tiene su propia dinámica y el gobierno de Estados Unidos bueno tiene sus propósitos allí que de verdad que a veces no lo logro entender no lo logro entender pero evidentemente que las razones por las cuales se reúnen con Barbecue a razón de lo que está viviendo ese país es comprensible desde el punto de vista diplomático ahora esto es una primicia yo creo que otros medios dominicanos deberían replicar esto yo lo veo en su justa dimensión aunque me causa gracia imaginar una reunión en la NSA o en la CIA hablando sobre cómo garantizar la seguridad de la embajada sopesando todos los elementos que tú has citado y llegando ellos a la conclusión de que lo más pertinente es entrar en un acuerdo con Barbecue eso me da risa no te puede dar risa porque Estados Unidos tiene interés en muchos países del mundo y tiene que tomar cuenta el contexto en qué entorno están operando las sedes diplomáticas de Estados Unidos son entornos peligrosos son entornos peligrosos y lógicamente qué tiene que hacer el embajador de forma intercedida tiene su protocolo el Departamento de Estado tiene que garantizar por lo menos que el personal diplomático no se ha atacado no se ha atacado porque yo te voy a decir una cosa después puede venir una reacción punitiva por parte del ejército de Estados Unidos porque ya está muerto ¿sí o no? puede venir la venganza que sea porque ya está muerto entonces ellos tienen que garantizar que eso no suceda si yo pienso que aquí ya está aplicando lógicamente ese protocolo luego de que Brad Stevens se llamaba el embajador el cónsul de Estados Unidos en Benghazi que en el 2000 creo que en el 2011 que terminó muerto que tomaron la sede diplomática de Estados Unidos y mataron al embajador entonces eso fue eso fue uno de los puntos oscuros de la gestión de Hillary Clinton y creo que el Departamento de Estado está resuelto a que algo así no vuelva a pasar jamás bueno señores primicia de impolíticamente correcto junto a Adrián Lebrón Oviedo y nuestra reacción acá en el set el embajador norteamericano de en Haití se reúne con Barbecue y se reúne con Barbecue porque era necesario garantizar la sede de la embajada una vez más una reflexión que hice hace unos cuantos meses cuando dije se equivocó Leónel se equivocó Mar Fernández se equivocó el presidente almofarse de Jimmy y esto no lo hice en aquel entonces queriendo yo endiozar a un par a Barbecue sencillamente hice un análisis guiado de entre otros Thomas Hobbes en donde bueno el Estado tiene el monopolio de la violencia pero en Haití el Estado no tiene el monopolio de la violencia entonces quiero que se da bueno que quien tenga el monopolio de esa violencia va a usurpar ese Estado es un Estado anómico Haití es un Estado anómico y con ese simple silogismo si cabe la palabra concluí que Jimmy que hiciera Barbecue era el fenómeno político de Haití y vino Leónel el intelectual a minimizarlo brillante indiscutible Leónel Fernández pero se equivocó vino Luisa Binadera a mofarse de él bueno el presidente que sepamos no es un intelectual acto de boca ligera y vino el muchacho Omar Fernández que va a ser presidente y que tiene ya un reguero de psicofantes atrás de él tú me estás confiando pero va a ser presidente para que Leónel se muera yo no sé pero va a ser presidente pero cuando Leónel se muera yo no sé lo va a ser presidente porque mientras Leónel respire pero el punto es que Leónel tiene ya el maestro le dirigía tiene ya una estela de adulones detrás de él Omar Fernández es que es un club de fans recuerda que recuerda que el dominicano huele mucho donde hay el dominicano huele donde hay pan pero la fuerza del pueblo es un club de fans un club de fans de Leónel Fernández es un club de seguidores es un club de amigos un club de seguidores de Leónel Fernández que al igual y se acuerda del movimiento lo que diga Balaguer en los años 90 lo que diga Balaguer bueno eso es lo mismo yo espero que siempre Dios le dé mucha salud y larga vida al presidente Leónel Fernández o a alguien a quien respeto y que nunca desfallezca porque habría personas que van a ser como los farajones que cuando se mueren van a haber que enterrarlo con ellos porque entienden que el corazón de la patria late en el corazón del caudillo bueno no se diga más gracias por llegar hasta la parte final de esta primicia y la consecuente reflexión suscríbanse activen la campana comenten compartan den like en pie hasta el próximo Billy Romero es un exitoso joven emprendedor dominicano que tiene una estela de negocios dentro y fuera del país y es asesor y ha sido mano derecha de muchos de los más importantes empresarios dominicanos y del extranjero y se incorpora a impolíticamente correcto y al otro canal de no disantos como un talento que va a estar compartiendo con todos nosotros sus conocimientos en el mundo de los negocios pero con el agravante positivo de que no se trata de teoría sino lo que él ha experimentado que le llevó al fracaso lo que le llevó al éxito pero más importante aún lo que le llevó a ser un ente cuya opinión es respetada por empresarios como ya dije dentro y fuera de República Dominicana así que vamos a comenzar este segmento dentro de impolíticamente correcto no hablando de negocios sino trazando el camino para generar riqueza entonces Billy yo te tengo el primer dilema con el cual captar la atención de todo emprendedor y de gente que ya está que está bien pero que desea estar aún mejor ¿cómo se progresa mejor a largo plazo siendo un emprendedor llanero solitario o asociándote? muy buena pregunta para ante que todo muy buena noche Neudi y para todos los que nos ven muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches gracias por sintonizarlo resulta que ese es el gran dilema ¿dónde emprender? y hay muchos programas hay muchos libros hay muchas teorías yo te lo radico en una sola palabra actúa y ese actuar no puede venir de la nada tú no puedes hacer algo que no conoces porque si lo haces y fracasa aprende pero el costo de fracasar es muy alto usualmente crea barreras de entrada para tu negocio o para tus futuros emprendimientos no se puede llegar solo y si te fijas todos los empresarios grandes del país han tenido cierto apalancamiento todos ubícalo ubícalo desde hace 70 50 60 años grandes apellidos que dieron fortuna desde los tiempos de Trujillo ¿si o no? un caso puntual es de los camiones que siempre lo recuerdo del señor Abelino Abreu el señor Abelino Abreu trajo camiones que hacían los viajes de bajar los productos de consumo masivo de Jarabacoa y eso necesitaba impulsar la economía nacional ¿y qué hizo Balaguer? le dio apoyo para que trajera camiones y eso no me corresponde a mí hablar del intringulo y de ese negocio y muy Abelino Abreu que es uno de los mayores concesionarios que tiene activos positivos en el Banco Popular que es uno de los mayores accionistas y comenzó con ese apalancamiento político sin duda tú necesitas en alguna medida el apalancamiento político y por eso estamos aquí porque el Estado es el mayor comprador ese es uno pero también estamos hablando del tema de los socios detrás de ti en tu negocio es que lo estoy desarrollando el tema pero llegando a esa partida yo propongo que lo primero es aprender un negocio y si tú no lo sabes tú aprendes con un mentor o tú aprendes observando de quién lo hace bien y tú con la prueba y el error y principalmente con los capitales de terceros no con el tuyo es que se comienza en todas las encuelas de negocio yo participé de Barna Business School yo hice mi maestría allá mi MBA y lo primero que te enseñan es que para tú emprender necesitas una de las tres F Family Friend and Fools en español se dice la familia los amigos y los tontos que ponen el capital para tú emprender se dice con eso que el socio que tiene la idea que tiene la visión y que tiene el know-how de la única forma que puedes escalar es con un capital de riesgo algún tercero que impulse esa balanza entonces esa es la teoría vamos para la práctica si tú y yo montamos un estudio de rebasón ¿cuántas cámaras tú tienes aquí? aquí hay ocho ahora mismo y son de última tecnología y hay una inversión muy fuerte en dólares ¿cómo tú comienzas? tú comienzas con una yo comencé con una camarita de 50 dólares exacto y dio resultados y el know-how de ese negocio ¿quién lo tiene? yo y los inversionistas ¿quiénes son en este caso? bueno se puede decir que los inversionistas serían la colocación de anuncios de YouTube la captación amén de amén de los particionados registros de eso entonces ¿a qué voy? ellos son tus mayores sponsors y también son unos socios comerciales aunque no estén en tus libros resulta que ese factor que te le inyecta capital ya sea de terceros de un fúo que cae yo como un cliente como un posible suplidor ¿por qué hay negocios que se dan sin haber empezado? ¿tú sabes cómo? con una carta de intención entonces para yo traducirte lo que te estoy exponiendo lo único que tú necesitas para empezar es una idea esa idea tiene que satisfacer una demanda una necesidad luego que tú tienes idea ¿cómo tú la puedes satisfacer? ¿cómo tú puedes con tus recursos actuales implementar herramientas que te den una ventaja competitiva para cumplir a ti versus el otro? Tercero capitalizar y si tú no tienes capital lo mejor es que tú puedas hacer esto sweat equity o que con tu participación tú puedas traducir tu ejercicio profesional en porcentaje del proyecto o la empresa ok vamos a ver hablamos de socios y de cómo tú puedes llegar para mantenerte estamos desarrollando eso ahora bien mencionaste un aspecto que me recordó una actitud que es nefasta cuando hablabas de dominar un negocio que no manejas o de fracasar en el área que tú ya manejas en fin mira hay algo hay una actitud que la veo en cada persona a la que le es imposible tener una un desarrollo social acuerdo al talento innato que tiene y es cuando tú por ejemplo juntas a dos personas una que sabe y que ha sido exitosa y otra que simplemente tiene talento no necesariamente en esa área pero que le pide a esa persona que ha sido exitosa que le como que le ayude o como que le ilustre y cuando tú te abocas al proceso tú te encuentras con el amargo trago de que la persona que te está consultando cuando tú le dices mira esto es así esto funciona así esa persona comienza a cuestionar lo que tú le estás diciendo a mí particularmente me ha pasado me ha ocurrido eso gente que que quiere tener éxito en esta área y yo no tengo problemas ah no mira tal cosa yo no te daré dinero pero yo sí te puedo decir cómo llegar sin problemas pero tú tú te encuentras entonces con que comienzan a cuestionar lo que tú estás planteando gente que no ha desarrollado no ha no ha ganado un peso en este ámbito y dice no pero espérate yo tengo que respetarme o sea yo tengo que respetarme ¿qué yo hago? mira cruz y raya pero yo sospecho que eso es muy común sospecho que es mucha la gente que tiene la oportunidad de recibir conocimiento de una persona que sabe más y que ha sido por la milla más exitosa pero lo traiciona no su ego no necesariamente su soberbia sino más bien incluso su ingenuidad porque hay que ser ingenuo para estando tú aquí y el otro allá y cuando él habla y trata de decirte tú vengas a cuestionarlo esa actitud es muy frecuente y suelo identificarla en gente que tiene talento pero que no termina de despegar ¿a quién tú le calles más? ¿al que lo hizo y fracasó o al que lo hizo y triunfó o al que no lo hizo? ahí yo tengo dos fuentes de aprendizaje del que lo hizo y triunfó y del que lo hizo y fracasó ambos son ejemplos que resultarán proteicos para mí yo quiero saber por qué Funo no fracasó y quiero saber cuál fue el proceso que llevó a Mengano al éxito bueno a mis compañeros y colaboradores yo siempre les repito lo siguiente aprendan de lo bueno que yo hago y hasta de lo malo para que cuando emprendan o tengan la labor de liderazgo no repliquen lo malo que yo pude haber hecho o las oportunidades de mejora que he tenido entonces no todo el mundo tiene esa visión tú no te vas a acercar a un árbol que no da sombra te asombras en un árbol que te puede cobijar y que tenga suficientes hojas quiere decir que tú le vas a pedir un consejo a alguien que pueda añadirte valor con su experiencia vivida aún así te digo de corazón y para todo lo que nos están viendo nadie aprende en cabeza del otro usted tiene que intentar por eso esta sección se puede llamar actúa porque ese factor de preguntar consultar resulta interesante pero las ideas no son de nadie ahora es bueno destacar en el tema inicial y que se mantiene que es cómo tú llegas mejor socio o solo lo siguiente otro tipo de actitud las personas exitosas económica y socialmente pueden tener el capital para emprender un proyecto y sin embargo se decantan por armar el proyecto entre otras tantas personas son como aglutinadores es que claro o sea es decir hacer el proyecto yo solo aunque tenga el capital es la última opción yo salgo a captar amigos o amigos de mis amigos que tengan capital o que tengan otro no tanto dinero o sea capital social el capital humano que sea más valioso o el know how o las maquinarias o sea hay una persona que quiere un proyecto tiene 100 millones de dólares pero él no invierte ese dinero él sale a buscar gente en todos los ámbitos lo importante es que tú ves todos los consejos que la gente repite de que no trabaje con tu dinero trabaja con el dinero del otro o trabaja con el dinero del banco eso es real así es que tiene que ser si el banco te aprieta en dólares a un 10% anual y tú le puedes sacar tu producto a tu máquina porque las empresas son máquinas de producir valor un 5 un 10% semanal mensual según tu modelo de negocio ¿sabes qué significa eso? piénsalo un segundo si el banco te aprieta a un 10% anual en dólares vamos a poner 100 mil dólares el costo de capital va a ser anual 10 mil dólares según los números en ese primer año pero si tú tienes una maquinaria que en este caso es una empresa que te está generando un 5 un 10 un 30 que es el promedio normal de las empresas cuando venden productos y servicios mensual si tú le sacas como poco un 10 mensual al año va a ser 120% y el costo del capital va a ser 10 entonces obligado con el financiamiento de los bancos con el financiamiento del tercero si tú eres un inversionista tú le dices yo te voy a dar un 20% anual de la inversión que tú hagas en mí y tú puedes con tu maquinaria con Resorte y todas tus empresas sacarle un 30 mensual pues tú vives feliz tú le pagas su 20 anual no ese es un factor pero agrega hay otro factor determinante y es que el dinero bancario no paga impuestos sobre la renta me explico para oye esto para tú tener 10 millones de pesos en mano para invertir tú en un marco legal habrás tenido que trabajar y desprenderte de un 27% que tú le vas a dejar al Estado de un monto X para quedarte con 10 millones de pesos en la mano o sea hay todo un proceso que tú tienes que agotar para llegar a darte el lujo de manera autónoma de disponer de 10 millones de pesos para invertir pero cuando tú pides el préstamo y el banco te pone ese dinero en la mano obviamente tiene su riesgo pero bueno tú estás teniendo acceso a un dinero por el cual tú no tuviste que pagar impuesto para generarlo eso es otro factor que no mucha gente toma en cuenta tú estás lo correcto los préstamos bancarios o financieros no están regidos por el sistema de impuesto a la transferencia de bienes y servicios tú estás lo correcto eso le da un termómetro a la población no me caí ahí tan técnico de que tú sabes por qué los intereses a veces están altos o están más bajos es un factor de la economía si los intereses se ponen como en el 2014 en el 2003 pasame específico cuando Hipólito puso que por cada millón de pesos te daban 60 mil pesos cuando lo cuarto valía tú no te acuerdas tal vez pero cuando el dólar se desplomó y subió a muchos por las nubes eso hizo que la economía se contrajera y la inversión se paralice y el banco recogió todo el dinero circulante que había en la calle y te ofrecía el banco central un ingreso adicional para parar y recoger el dinero que tuviera en la calle porque el dinero estaba en la economía informal eso es lo técnico te lo voy a poner en lo práctico cuando los intereses están bajitos en el banco cuando si tú tienes un certificado en dólares o en pesos y en dólares ahora mismo están dando como mucho un 6 y en pesos están dando como mucho un 12% al año y eso tú tienes una indemnización de impuesto de un 10 o sea cuando tú tienes dinero ahorrado cuando te van a pagar ese interés te van a descontar el 10% de anticipo porque tú en el mejor de los casos una persona física eso quiere decir que cuando el interés en el banco de lo que te están pagando por tu capital es bajito es un indicativo que eso cuál tiene que poner a trabajar piénsalo así cuando te están dando poco por tener los cuartos en el banco ese dinero tiene que entrar a la economía nacional y producir bienes y servicios y ahí es que se dan que se compran propiedades para alquiler que se hacen emprendimientos porque dime tú el capital es muy difícil de levantarlo y cualquiera que sea emprendedor se puede colocar en mi lugar con el capital tú tienes la oportunidad de tener recursos financieros que te permitan apalancar proyectos que te generen valor sin eso no hay nada y yo creo que lo más importante sería hablar cómo tú haces tu primer millón cómo tú haces ese capital cuando no hay creo que sería una pregunta muy honesta para todo lo que nos ven lo que tiene que quedar de esta primera participación tuya acá en Impolíticamente Correcto es si tienes la oportunidad de tener socios tenlos eso es como innegociable ve a cualquier modelo de negocio Jeff Bezos tuvo un socio su socio fue su padrastro que le dio los primeros y únicos 300 mil dólares y él le dijo al padrastro mira no te voy a mentir hay una muy alta posibilidad de que este negocio fracase paréntesis ese es el principio del fútbol ese es el tonto que le prestó los primeros 300 mil dólares a un proyecto que no se sabía si iba a funcionar que fue Amazon y me cuentan que Jeff Bezos le ha sido muy agradecido total a su padrastro en el caso de Bill Gates sus socios o sus socios eh sus padres o sea sus padres eso no se dice no se dice mucho ok tu primer socio en Antuja son tu familia luego tus amigos y luego tus conocidos eso es la regla del juego y tú necesitas si eres tú que tienes la idea y sabes desarrollar un socio que te invierta capital si tú por ejemplo que es la situación de la mayoría de la juventud de los millenials de los centenials que sus actividades profesionales son autónomas quiere decir que los trabajos que matan de moda ahora son diseñador freelancer para hablarte claro eso es otro esquema pero ya si nos vamos a la filosofía los proyectos de infraestructura están en decadencia los proyectos que están en auge son los proyectos que son altos en activos intangibles como lo son las plataformas digitales los procesos eh industrializados en la web pero no necesariamente como los tiempos míos en lo tuyo cuando físicamente para tú tener un negocio tenía que tener que un local que una emplomanía que esto y aquello ya la economía global está cambiando entonces sí o sí la recomendación es que tengas un socio si tú me preguntas hacia mí que me imagino que para mí es la pregunta tu socio no solamente debería ser de capital debería ser mi fórmula que se la digo a todos los jóvenes aunque yo me considero joven todavía aprende oye el dueño de Alibaba el fundador de Alibaba la mayor plataforma de venta online de China dijo que olvídate por hacer cuarto de los 20 a los 30 tú sales de tu casa entra a la universidad aprende aprende un negocio si lo hiciste en dos años esa curva de aprendizaje genial alguna gente le toma 10 15 20 años pero aprende un negocio así sea real estate vende casa así sea diseñar página web así sea algo tecnológico así sea cómo levantar capital pero aprende de un tercero luego que tú aprendes tú eres un activo y ese activo intangible tú lo puedes negociar ¿cómo tú lo negocias? vamos a una empresa vamos a un proyecto pero el know-how lo tengo yo tú tienes el capital ¿no verdad? por mi sweat equity o sea por mi sudor yo te voy a cobrar un 10% del proyecto si se da le damos ok o sea un ejercicio ahora ya en la parte ya en la parte final no quiero que cerremos esto sin indicarle a la gente cómo conseguir ese famoso socio o esos socios porque aquí hay algo muy muy capital y es que ciertamente tú no vas a salir por ahí en República Dominicana diciendo tengo una buena idea acompáñame no no va a funcionar así posiblemente te vas a quedar sin socio y aquí viene Billy y quiero aquí que tanto tú como la audiencia capten esto para tú captar tus socios tu gran socio etcétera todo lo que necesitas número uno es creer en ti pero inmediatamente tú somatizas esa fe en ti y te pones en marcha tienes que procurar tener un primer éxito tú tú solo porque ese primer éxito en tu negocio siendo pequeño es lo que va a convencer al 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 sucio potencial sin que ni siquiera tú tengas que explicarle tienes que manejarte de una forma que comuniques éxito ahí funciona tú manejarte de una manera que sin tú que sin tú hablar del éxito de tu negocio la gente lo infiera ese será el mejor y yo diría que único mecanismo para tú conseguir no sólo a los socios sino al mejor perfil de socio tienes que comenzar tú tu negocio tienes que creer en ti porque si tú no crees en ti si tú no crees en él no tienes moral para exigirle al otro que crea en ti pero si tú crees en ti lo somatizas tienes paciencia y comienzas a cosechar tus primeros éxitos esos éxitos hablarán por ti y van a atraer a los socios que te llevarán al próximo paso totalmente de acuerdo tú me dejas portarle dos cositas más dale y ahí cerramos lo primero que te lo voy a poner en escala el empresario que ve que las piezas claves de una compañía vamos a poner de la industria automotriz el jefe de diseño de Audi por muchos años que mantuvo una línea gráfica impecable una línea muy atractiva fue contratado con acciones para irse para Hyundai en el 2010 y que pasó con Hyundai en el 2011 cambio de diseño y que pasó con la venta después de ahí tumbaron a Toyota y a Honda en Estados Unidos se volvió socio y él tenía capital para ser socio de Hyundai él tenía el know-how lo mismo que tú acabas de decir así es ahora te lo voy a poner en plátano imagínate que tú y yo tenemos una factura en el colmado de la Máximo Gómez con donde sea y que el que no cocina o la que no cocina tiene el real sazón vamos a ponerle sazón Doña Tata y viene alguien un día que tú y yo estamos de cuidado y habla con Doña Tata le dice Doña Tata usted que tiene el truco del sazón vamos a hablar con usted vamos a montarle una fritura ahí en la independencia está lejos de la de Máximo Gómez así que no va a ofertar ni a Neody ni a Billy pero ella es que tiene el know-how crea fama y acuérdate a dormir por eso yo abogo a que todos esos consejos que son muy en español no sé cómo se dice en inglés que lo repiten y lo repiten de cosas masivas que son masivos exacto literal muchos consejos o muchos aportes que te dan la gente adulta es real crea fama acuérdate a dormir aprende un negocio implementalo fuera a casa pero si tú eres exitoso así sea en una plataforma de comunicación digital que es la nueva era así sea utilizando la AI que ahora mismo es la moda y tú sabes cómo controlar y a sacarle el provecho tú fácilmente encuentras un sponsor o un inversionista en este caso que te pague aunque monta un edificio y monta 50 gente trabajando haciendo diseño entonces eso que tú acabas de decir es el principio de actúa tú eres bueno en algo tú eres que sabe hacer la mejor de tu tema el tipo era vicepresidente de la comisión de zona franca y él tenía una idea y él desarrolló esa idea al punto que hoy en día se convirtió en una empresa y la gente creyó en él y se buscó socio pero la idea la tenía él de digitalizar el transporte y la logística y hoy en día esa empresa ha ganado premio en otro país ¿por qué? porque el know-how lo tenía él aprende un negocio edúcate no importa si tú fuiste a la universidad o no porque ya la cultura general de hoy en día acepta la profesionalidad cuando tú dominas un oficio siempre y cuando tú seas el dueño de tu talento y puedas sacarle el provecho tú vendes un pedacito de él bueno ahí está Billy Romero CEO de Centro RD acá en Impolíticamente Correcto y el otro canal vamos a hacer posible que este tipo de disertación sea frecuente acá en nuestras plataformas para dejar en la audiencia una especie de premio sobre todo a los empresarios dominicanos emergentes ¿no? para que adquieran conocimiento sobre la base de la experiencia que será capital para seguir dando pasos certeros suscríbanse activen la campana comenten compartan den like empieza el próximo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado y las en las 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 ¡Gracias!